Hola afición, ¿cómo están? Por acá les habla Garry Cajelmacher, el nuevo jugador del Club León. Estoy muy contento de formar parte de este equipo, de este gran desafío que me toca en mi carrera. Vamos a luchar por todo y nos vemos pronto en el glorioso y ser fiel es un orgullo. Hasta pronto.